Gran victoria del Cartagena 3-0 sobre el Mirandés para acabar la primera vuelta con 30 puntos a 1 del playoff. Gran parada del Izoa en este aviso de Bodiger. Minuto 23, balón al área, Bodiger de nuevo. Y quién sino Rubén Castro con su décimo tanto de la temporada adelantaba al FS. Y sé que balón de De Blasis, Bodiger, Rubén Castro ha marcado en 7 partidos, en los 7 ha ganado el Cartagena esta campaña. Poco antes del descanso, ahora como asistente Rubén Castro le pone el gol en bandeja a Berto Callargar. Era el 2-0 con el que nos íbamos al descanso. Genial la maniobra aquí, cómo se va de arroyo Rubén Castro y le cede el balón al jugador asturiano. Imágenes ya de la segunda parte, minuto 60. Rubén Castro, la sentencia, vaya fogonazo, duodécimo tanto de la temporada. Quinto partido firmando un doblete en la temporada del delantero Canario. Lo intentó al final el Mirandés, tuvo esta Sergio Camello, atrapa a Marc Martínez. Al final el cuadro jabato se queda con 23 puntos, 3 por encima del descenso. Concluye la primera vuelta, fiestas navideñas, resultado final, Cartagena 3, Mirandés 0.